Ya que soy suiza, a pesar del acento argentino, soy también suiza, vamos a empezar, ya que estamos seis minutos en la frase. Bienvenidos a la sesión Transmutaciones, cuando el texto sueña con su imagen, literatura y artes visuales, si no soy la profesora Simonson, pero como la profesora Simonson es una de las ponentes, me pidió de moderar esta mesa. Entonces vamos a empezar con Camilo Hernández Castellana, que es desde el 2014 profesor asistente del Departamento de Humanidades y Literatura de la Universidad de los Andes. Sus áreas de investigación y enseñanza se centran en el estudio de literatura y cultura visual latinoamericana y norteamericana de este inicio del siglo XX. Particularmente está interesado en las ficciones criminales modernas y contemporáneas, en la crítica e historia del medio clínico, fotografía y cine, y su relación con las prácticas narrativas, en las aproximaciones filosóficas y comparatistas al estudio de la novena, y en el análisis de las diversas articulaciones simbólicas del cadáver y de la muerte en el siglo XX. Antes de incorporarse a la Universidad de los Andes, enseñó en el Departamento de Español y Portugués, en Northwestern University, en Chicago, y se doctoró en Literatura y Cultura Latinoamericana en Princeton University. Su ponencia está intitulada Dolor, Texto e Imagen en Faradwerf de Salvador Elizondo. Bueno, muchas gracias. Voy a intentar usar el micrófono. No, 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 no. No, no, para mí es mejor. Pero, ¿te escuchan? ¿Me escuchan? ¿Está bien si lo abres el micrófono? Sí, lo voy a escuchar. ¿Cómo? Es porque si lo ponen nada más ahí, a tanto. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá, y particularmente a Patricia, yo creo que el trabajo, todos los que hemos organizado cualquier cosa con tres personas, a ellos que el trabajo organizado es... bueno, pues, 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 entonces, muchísimas gracias también por la invitación a participar en la mesa. Bueno, primero quiero anotar que, como algunos de ustedes a lo mejor se dieron cuenta, hay un pequeño cambio, muy pequeño, en el título de mi artículo, lo que voy a leer hoy. El cambio está en Dolor, Dolor, Texts, Imagen, Farabelf, de Salvador y Misondo. Este es un texto que es básicamente una primera aproximación, un primer draft, si ustedes quieren llamarlo de alguna forma, que es un texto que está empezando a pensar, entonces desde luego toda su retroalimentación me va a ser muy, muy útil. Lo que voy a hacer es voy a leerles aproximadamente, creo que le voy a leer unos 15 minutos, y dependiendo del tiempo que tengamos, al final voy a hacer una pequeña lectura de dos imágenes para contextualizar un poco más lo que estoy leyendo. Bueno, muy bien, vayamos al texto. Mario y Perloff formuló de manera concisa las que pueden considerarse las preguntas fundamentales respecto a la posibilidad de la articulación discursiva del cuero, particularmente de la articulación de uno de sus estados extremos, el dolor. ¿Tengo yo un dolor en el mismo sentido en que tengo un libro? ¿Y si usted me dice que usted piensa que yo tengo un dolor, ¿cómo se compara esto con el hecho de que yo lo diga acerca de mí mismo? La primera pregunta implica un cuestionamiento por la naturaleza misma del dolor y puso relación frente al sujeto de conocimiento. La segunda es en última instancia una inquisición por la posibilidad de comunicación de los estados internos, la pregunta por la posibilidad de traducción de un estado de autopercepción inmediata a un discurso lineal temporalmente mediado. Siempre que hablamos de dolor, y especialmente del dolor traumático, del dolor extremo, de la agonía física, la pregunta por la posibilidad de la enunciación de ese dolor parece natural. Específicamente, el dilema del sujeto torturado, del sujeto cuyo cuerpo es, en cierta medida, solo dolor, del cuerpo que es conservado como cuerpo para el dolor, incluye siempre una pregunta por la expresabilidad del dolor y, por tanto, acerca de la capacidad misma del lenguaje para articular adecuadamente esa experiencia. ¿Cómo hablar del dolor? ¿Cómo representarlo en forma? ¿Cómo relatar aquello que es, por definición, irrelatable? Irrepresentable en este contexto es el cuerpo escofado mediante el dolor de su aparato razonal y cultural, y reducido en esencia física prelingüística. Se está aludiendo, por tanto, a la incapacidad última de expresar el cuerpo elemental y su dolor primario en el lenguaje articulado. Esta irrepresentabilidad refiere a una imposibilidad epistemológica al tiempo que una contradicción interna al proceso mismo de producción del dolor, incluso cuando en primera instancia se pueda pensar en algunos tipos de dolor que parecieran producirse para generar dolor, tal y como es el caso de la tortura. Si bien es cierto, como lo afirmaba Scarry, que la estructura de la tortura es la transformación del cuerpo en voz, esta voz no puede representar ni la experiencia misma del dolor, ni es mímesis de ninguna realidad exterior, y por tanto, no puede denunciar. Farabeuf, o la crónica de un instante, busca instalarse precisamente en el lugar problemático en el que se infiere por estos límites del honorable y se ubica en el espacio paradójico de la escritura articulada del cuerpo y los estados extremos del dolor. La novela utiliza la narración como medio para hablar del proceso mismo de la escritura y de la capacidad del lenguaje articulado para expresar el cuerpo y el límite admisible de su resistencia sensual, el máximo dolor. En la novela, se formula lo anterior de manera explícita. Sí, es el instante de su muerte. He aquí otra conjetura. Trata de imaginar lo que se siente. Lo que se pide a esta segunda persona a la que se dirige la interpelación es, precisamente, la imaginación paradójica del momento de la muerte ajena. La abstracción de un cuerpo que no es el propio, en el momento justo en que experimenta un último instante de dolor extremo, en el instante inmediatamente anterior a la muerte agónica. Más adelante les voy a hablar de esta fotografía con más detalle porque es la fotografía que en muchos sentidos es central a la novela. Lo que se pide, por tanto, es que se imagine este cuerpo otro despojado de toda consideración que no sea su sufrimiento y, por tanto, su corporalidad, y se llene esta imagen de sensación. La novela no tendrá otro objeto que el de llevar al lector a llenar esta imagen ayudándola a conjeturar, tal y como se pide en la cita, el dolor ajeno, el dolor de un cuerpo torturado y, mediante este ejercicio, ayudar a prefigurar el dolor y la muerte propias. Lo que intenta Farabedov es ubicar al lector en el espacio paradójico de la pregunta inicial de Perloff. ¿Cómo se compara el que tú piensas que tengo dolor con el hecho de que yo mismo lo afirmo? Farabedov, entonces, indaga en los límites del saber y del decir. Busca encontrar el punto en el que el lenguaje y la narración literaria ya no son capaces de penetrar como conocimiento o discurso racional, sino sólo como vivencia. Lo que persigue, por tanto, es mostrar el punto exacto, el instante en el que la escritura ya no es suficiente para dar cuenta de la experiencia que en arte. Busca situar al lector frente a una experiencia límite, una experiencia en donde el sentido desaparece y es reemplazado por una intensidad vital extrema. En este sentido, o en este contexto, perdón, la tortura y el coito, particularmente el orgasmo, aparecen como ejemplos de tales experiencias límites. Ambos ejemplifican extremos de la experiencia del cuerpo, ambos llevan al sujeto a la pérdida de la conciencia de sí y en ambos casos el yo desaparece al quedar diluido en el propio acontecer, en el instante. La novela puede caracterizarse, por tanto, como la búsqueda del significado de un instante y las tentativas alrededor de ese núcleo de significación serán el acontecimiento central de Parabéu. El instante del título refiere en este sentido a dos cosas. Primero, a la excepción temporal del término y a la imposibilidad de la narración, que es lineal y, por tanto, sucesiva, para dar cuenta de lo que no es sucesivo, del evento, de lo efímero, de lo que se agota en el suceder mismo. Daría el oxymorón del título. En segundo lugar, el instante hace referencia al espacio de conciencia en el cual el cuerpo, obligado por la saturación de sus sensaciones, deja de reconocerse como propio, el momento de mayor extrañamiento posible. Parabéu busca hacer crónica de el instante inmediatamente anterior a la muerte, el instante del máximo dolor de torturado o del máximo placer del amante, la agonía última, la realización final de la corporalidad. Es por eso que en la novela la distinción entre orgasmo y dolor se borra. Ambos extremos constituyen un desborde de los sentidos, una aniquilación de la individualidad. Son polos intercambiables de la saturación del cuerpo. La tortura y el coito provocan la pérdida de la conciencia de sí. En el instante del placer y del dolor extremos, el sentido, el sentido de nosotros mismos, desaparece porque el único sentido está en el propio suceder. Tiempo instantáneo donde la vida llega a su límite y se coloca bajo la amenaza de la disolución. En Parabéu, esta aniquilación de la individualidad está acompañada tanto por una fragmentación de lo que se narra como por una dispersión de las voces narrativas. La imposibilidad de la narración lineal para la descripción del instante hace que Parabéu se ofrezca tan solo la repetición de una serie de escenas y descripciones que se suceden en la novela como aproximaciones o tentativas. Son tres de las principales escenas, o viñetas incluso, que se repiten sucesivamente en la novela. En la primera, una mujer y un hombre dan un paseo por una playa en el transcurso al cual se encuentran con un niño que construye un castillo de arena. La mujer encuentra una estrella de mar que produce en ella una fascinación y un terror equiparables. En algún momento, la mujer empieza a correr frente al hombre, posiblemente huyendo. Mientras el hombre la persigue, se da cuenta de que ella se ha convertido en la otra. En algún momento, no precisado de la narración, los dos se encuentran en una casa en la playa y hacen el amor. Ella se asombra al encontrarse excitada por una fotografía terrible que constituye la segunda escena de la novela. Y volvemos a nuestra primera fotografía. Esta segunda escena es una tortura de la cual se tiene noticia en primera instancia a través de esta imagen que tenemos acá. La imagen de un procedimiento chino de desmembramiento gradual y altamente sofisticado, que es conocido como el Len Chen, mediante el cual se castiga a un magnicida imperial. La novela progresivamente se hace más explícita respecto a los procedimientos mismos de la tortura, terminando en una descripción pormenorizada de siete páginas, dentro de las cuales se inserta esta fotografía, que supuestamente reproduce el evento en el instante justo en el que el torturado muere. Esta fotografía ha servido como fetiche a la pareja de la playa, porque el rostro extasiado, el supliciado, excita sexualmente a la mujer, que quiere sentir el mismo tipo de éxtasis sensual que él está experimentando. Una tercera escena se ve en un apartamento en París, en donde un personaje femenino, probablemente el mismo de la playa, se reúne con el famoso cirujano francés Farabeau, con un personaje histórico, además un importante cirujano y un personaje francés. Se puede conjeturar que lo siguiente sucede en el apartamento, y esto todos son conjeturas. El doctor Farabeau cruza la calle bajo la lluvia, sube penosamente la escalera, alista sus instrumentos quirúrgicos y se prepara para una operación de tipo no especificado. Otra mujer, una enfermera posiblemente amante de Farabeau, tira tres monedas, método de eliminación del I Ching, y consulta a la uña. En la habitación central de esta escena hay un cuadro de Tiziano, el amor profano y el amor sagrado. Este cuadro se duplica invertido en una espera. Hay un par de ventanas sobre una de las cuales una mujer dibujó un enigmático signo, posiblemente un hidrograma chino. Se describen también unas cortinas de texopelo y un fonógrafo encendido. Toda esta tercera escena se presenta como una espera y se intuye como el momento culminante de la novela. Todo deja entrever que lo que va a suceder en el apartamento es una operación quirúrgica mediante la cual una de las mujeres, la de la playa, va a ser intervenida y posiblemente asesinada. Busca que ella se acerque a la sensación de éxtasis que se intuye detrás de la fotografía del supliciado de la segunda escena. Esta tercera escena termina, junto con la novela, en el momento justo antes de que se lleve a cabo la operación. No se llega nunca a un clima de salvo mental ni se explica que sea realmente lo que está a punto de suceder. Como es fácil darse cuenta, la acción en el sentido común del término no existe en la novela. Las escenas no están entre las escenas en un orden causal y responden a ningún tipo de secuencia temporal. Se repiten de manera continua, se abandonan y se vuelven a retomar, se intercalan en diferentes órdenes. Produce, sin embargo, los siguientes efectos. Primero, la certeza constante de que se está en una narración y de que esta tiene como tema precisamente el proceso mismo de narración. En este sentido, la novela es un meta-relato, una reflexión permanente sobre la propia estructura y límites de la narración. La novela deviene una reflexión sobre la escritura misma. En este sentido, dentro de la estructura de la novela, la escritura se equipara con la tortura en el cuerpo. En primera instancia, porque la tortura tiende a asociarse con la producción de una voz, con la producción de un discurso, de una verdad, de una confesión. Por ello, precisamente, la tortura que se esconde en la novela no es una que puede interpretarse como tendiente a la búsqueda de la verdad. Es, por el contrario, una tortura de castigo ejemplar, una muestra del dominio de la técnica de producción del dolor y del lento desmembramiento del cuerpo. Está igualmente asociada al placer y a la disolución al que éste también conduce. La tortura, entonces, es también entendida en la novela como un tipo de escritura sobre el cuerpo. Un tipo de escritura que, tal y como la novela misma, se ofrece pero resiste la interpretación. Una última instancia incomprensible e indescifrable. El suplicio es una forma de escritura, nada más una sensación a la que las palabras le son insuficientes. Esta duplicación de la escritura es repetida a sí misma dentro de la propia narración. El coito se piensa como una intervención quirúrgica y, por tanto, como otra forma de escritura sobre el cuerpo. Se establecen así toda una serie de correspondencias e intervenciones sobre el cuerpo que son interpretadas como marcas, signos, inscripciones que apuntan a un sentido que el texto se niega a hacer explícito. Tanto el cuerpo metafórico de la novela, así como los cuerpos físicos narrados en ella, son llevados a un proceso de fragmentación mediante la fascinación o atiborramiento de los sentidos. La disolución en la que busca perderse al sujeto de la novela mediante la tortura o el orgasmo se corresponde con la disolución discursiva en la que el lector se pierde. La correspondencia entre lo que se narra y la forma en cómo se narra es completa. La segunda consecuencia de la fragmentación narrativa tiene que ver con la aceptación de la imposibilidad de expresión del instante. Lo que la novela parece implicar es que la narración lineal no puede representar plenamente lo que es instantáneo, no sucesivo. De allí la importancia de la fotografía del torturado, dado que la fotografía ha sido pensada como el medio de inscripción que da sus características iniciales y mecánicas más acerca a la captura del instantáneo, dentro de la novela se convierte tanto en metáfora de la narración como en una muestra de los límites de ella, en una muestra de las limitaciones representacionales de la escritura lineal. La fotografía, dijo Faraéu, es una forma estática de la inmortalidad. De hecho, la petición de principio implícita durante toda la novela es que la fotografía del torturado fue tomada en el momento justo de la muerte, en el instante mismo en donde el máximo placer y el máximo dolor se unían, en el momento en el que se da la disolución del yo y se da la descarga que articula la relación indesignible entre dolor y placer. Conocemos su hipótesis, porque es Faraéu. Afirma usted, maestro, que ese rostro que usted fotografió es el rostro de un hombre en el instante mismo de su muerte. Es por lo anterior que la novela solo funciona en su negación, no solo de la fotografía, sino también de un sentido, que incluso trascendería a aquello de lo que la foto misma es índice. Toda una razón alineó en un sentido que se encuentra más allá de lo que ella misma está significando. El metarrelato se corresponde con un metasentido. Todo se dice de una forma velada porque no puede decirse plenamente. La novela es entonces un doble reconocimiento de los límites del lenguaje articulado. Faraéu finice y termina con una pregunta. ¿Recuerdas? El motor de la narración es la búsqueda de ese significado contenido al instante del que se pretende hacer crónica. La desintegración del cuerpo narrativo, a través de las múltiples voces y de las escenas aparentemente desconectadas, logra que sin embargo esa alegoría buscada no pueda pasar de ser una especie de petición del principio. La narración cumple con el cuerpo de la novela la misma función que la tortura cumple con el cuerpo del supliciado. Lo desintegra, le niega la voz y la unidad lo desdobla. Tal y como el cuerpo del torturado mediante el método de Len Chi, la narración misma sufre un desmembramiento en el cual la suma de información no constituye más que una resta de sentido. De igual forma, el narrador tal y como el torturador y el cirujano se identifican como traumaturgos oficiantes de una magia de un espectáculo transformado. Su tarea es la inscripción, en el cuerpo y en el texto, y su truco presiden hacer creer que esa inscripción encubre un sentido oculto. A la pregunta por la posibilidad de representación del dolor, para él responde de la manera más radical. Los estados extremos del cuerpo, el dolor máximo de la tortura por denombramiento y el orgasmo sexual, no pueden nombrarse de manera directa, sino tan solo mostrarse en la constitución misma de la narración. De forma célebre, a Francis Bacon, el gran pintor británico del siglo XX, se le pidió en alguna ocasión que hablara, acertemos en sus autorretratos, que explicara su sentido. Bacon se negó a hacerlo aduciendo que el sentido era mostrado en el cuadro mismo y era tonto intentarle dar una articulación verbal. Si se puede hablar acerca de ello, ¿para qué pintarlo? Faradeus se construye desde una premisa similar. El cuerpo entendido en su sustrato biológico elemental, cuerpo solo cuerpo para el dolor o el placer, se resiste a la articulación del lenguaje narrativo. Lo que la novela niega, paradójicamente articulándolo, es la capacidad de expresión del lenguaje frente a los estados internos. Por eso la novela no intenta describir nada, sino por el contrario, mostrar, mediante su forma, mediante la disolución del sentido narrativo y mediante la alteración de la estructura temporal, aquello de lo que no puede hablar, el momento justo de disolución de la conciencia corporal. En ese sentido, la novela es entendida ella misma como un cuerpo susceptible de ser mitilado, torturado y llevado a múltiples excesos de sentido. El resultado es la dispersión textual, la negación de la unidad narrativa. El lector tiene así la sensación de la muerte metafórica del texto que correspondería idealmente con la sensación de pérdida de sentido que en Farabéu se identifica con el exceso de la tortura y el orgasmo. Yo creo que, si me queda tiempo, no sé, muy bien. ¿Tiene algún tres minutos? Tres minutos. Entonces, hablemos rápidamente. Yo quería mostrarles simplemente, quiero que volvemos rápidamente a las dos imágenes, porque me parece que en una lectura iconográfica ellas, digamos, puede entenderse un poco más el sentido de lo que estoy intentando, de lo que estaba hablando, de hecho. Hay varias formas de que era estatusiano. La forma tradicional que ustedes se pueden imaginar es los dos tipos de Venus, uno a su izquierda y el otro a su derecha, acompañados además de cerca, por amor. Cuando uno lee un poquito acerca de la forma en que fue producido realmente el cuadro, nos encontramos que fue encargado por un tal Nicolo Aurenti, que era parte de la Junta Directiva Veneciana, y fue un regalo matrimonial. Entonces, si se tiene en cuenta esto, la interpretación tradicional ha sido que tenemos a la novia, acompañada por un cúpido cerca de ella e incluso servida por una Venus. Y quiero ahora que pensemos en la imagen de la tortura y que pensemos adicionalmente en el concepto de desnudo. Yo creo que hay una diferenciación que es muy útil y que ha utilizado mucho alguien como Didi Huberman, y que yo creo que en este contexto nos puede servir un poco. Didi Huberman retoma la distinción tradicional entre desnudo y desnudez, y de hecho voy a leerles brevemente su descripción porque me parece muy adecuada. La desnudez es el estado en el que se habla que es que ha sido despojado de sus ropas. La palabra sugiere, en parte, el embarazo que la mayoría de nosotros sentimos en dicha situación. La palabra desnudo, por el contrario, no suscita en un ambiente culto ninguna asociación de ideas embarazosas. La imagen que proyecta en nuestras mentes no es la de un cuerpo aterido e indefenso, sino la de un cuerpo armónico, pletórico, seguro de sí mismo. El cuerpo remodelado. El desnudo es una forma artística, del mismo modo que la obra. Entonces, si tenemos en cuenta un poco esa separación de Didi Huberman, evidentemente aquí no tendríamos un cuerpo desnudo, tendríamos un desnudo, es decir, un cuerpo desnudo pero que está vestido por una cantidad de significantes culturales, mientras que evidentemente en esta fotografía lo que tenemos es un cuerpo completamente desnudo, tan desnudo que incluso esta apertura del pecho nos recuerda a las venus que se utilizaban para el estudio de la medicina en el 19, las venus anatómicas, que tienen esta exposición no solamente de la propia interioridad, sino incluso como por un intento de mostrar cómo funcionaba el cuerpo como una especie de mecanismo en sí mismo. Eso por una parte. Y por otra, me parece que un contraste muy importante entre estas dos imágenes es que me parece que evidentemente en la fotografía, en esta semana fotografía, aunque el cadáver o el hombre apunto de ser cadáver es quien está articulando la dinámica visual, realmente es un cuerpo que está centrando las miradas y por tanto me parece que el punto más interesante de esta fotografía no es tanto el torturado, sino los espectadores de la tortura que en cierto sentido están representando a nosotros como espectadores últimos de la imagen. Entonces en este sentido, esta imagen sería entre todo una imagen acerca de los procesos de observación, en este caso el dolor extremo. La cosa que no pedí, ¿qué es mejor? Hacemos preguntas ahora, al final... Es lo que hemos hecho. Muy bien, entonces, perfecto. Entonces continuamos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuestra segunda ponencia es por Nicolás Sepintura Tarroma, que es estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, aquí en Bogotá, en el programa de estudios literarios y actualmente realizando su sexta película. Además, forma parte de la revista Estudiantil Félix. Su ponencia hoy es Apropiación del lenguaje cinematográfico en la mala hora de Gabriel García. Bueno, quisiera comenzar agradeciéndole a la profesora Patricia Simonson, ya que esta ponencia es resultado de un seminario sobre lenguajes intermediarios que hice con ella. Entonces, prosigo con la lectura. En sus años de vida, Gabriel García Márquez mantuvo una relación muy cercana con el mundo del cine. Fue crítico cinematográfico en el periódico El Espectador, realizó estudios cinematográficos en el Centro Experimental de Cine de Roma y se desempeñó como guionista en México en películas como El Gallo de Oro, Tiempo de Morir, esto entre otras actividades que lo relacionan con el cine y sus formas de expresión. Centrándome en esta relación, en el presente texto abordaré la novela de Gabriel García Márquez, La Mala Hora, publicada en 1961, entendiéndola como una obra de carácter intermedial, es decir, un texto artístico que se construye entre dos medios o códigos. Principalmente, pretendo señalar la relación que presenta esta novela con algunas películas de la década del 5 año. El objetivo de esto es abordar la novela desde una perspectiva comparatista por medio de la cual esta pueda ser entendida en su relación con otros medios artísticos. Primero, presentaré la relación de García Márquez con el cine, abordando sus comentarios cinematográficos publicados en el periódico El Espectador, para así presentar algunos recursos en común entre la mala obra y el cine que él comentaba. Después de esto, tomando la imagen como punto en común, pasaré a comparar el uso de esta entre la novela y el cine. Acompañando esta lectura, las diapositivas presentan extractos de los comentarios cinematográficos de la novela y de algunas películas. Vale la pena aclarar que los rayados y negritos que aparecían en los textos son de mi parte para realizar la exposición. Podría decirse que los primeros contactos con el cine que llevaron a García Márquez a pensarse más allá de un simple espectador, fueron en la época en que vivió en Barranquilla, alrededor de 1948 y 1972, cuando publicó unos pocos comentarios sobre cine en el periódico El Heraldo y participó en constantes tertulias sobre cine con Ramón Báez y Álvaro C. P. Zamullo, quien había vuelto de Nueva York premiado de la cultura norteamericana y de su cine. Sin embargo, el primer contacto profesional de García Márquez con el cine fue en 1954, cuando le fue encargada la labor de comentar los estrenos cinematográficos de la semana en el periódico El Espectador, textos en los que se puede apreciar el desarrollo de una conciencia sobre el cine, la cual se formó a la par con una serie de presupuestos y conceptos técnicos sobre la creación cinematográfica. Más allá de lo acertadas que puedan llegar a ser sus valoraciones, estos textos dejan ver las preocupaciones de un joven García Márquez que se preguntaba por su propia creación artística. Un elemento a señalar de estos escritos es lo que el escritor colombiano resaltaba de estas películas. Basta ver algunos estratos como han sido aprovechadas todas las posibilidades expresivas de la imagen, el profundo sentido humano de la dirección, o fundando el relato en la expresividad de la imagen, o una historia igual a la vida, contarla con el mismo método que utiliza la vida, dándole a cada minuto, a cada segundo la importancia de un acontecimiento decisivo. Cada uno de estos textos nos permite ver el interés de García Márquez sobre ciertos aspectos como la imagen o las formas en las que el cine expresa lo humano, aspectos interesantes ya que se encuentran en la malabra. En esta novela, García Márquez nos presenta un pueblo en el Caribe colombiano, el cual se encuentra en un aparente estado de paz, luego del periodo histórico conocido como la violencia. Este pueblo está entrando en conflicto por culpa de unos pasquinos que amanecen pegados en las portas de sus habitantes, que supuestamente contienen chiles sobre ellos, aunque en un momento la novela nos dirá que, abro comillas, no revelaban ningún secreto, nada se decía en ellos que no fuera desde hace tiempo, desde hacía tiempo, del dominio público, cierro comillas. Aún así, la tranquilidad del pueblo se va afectada y le toca recurrir al padre Ángel, uno de los personajes principales de la novela, a pedir ayuda al alcalde para controlar este problema y que no sea perjudicada su labor de imponer la moral y las buenas costumbres. Entre varios intentos de control por parte del padre Ángel y del alcalde, los habitantes del pueblo se ven envueltos entre los intereses económicos del alcalde y el retorno de la guerra civil que crean haber terminado. Sin embargo, lo más particular de la novela y lo que resalta su relación con el cine es la forma en la que está construida. Toda la novela se divide en pequeñas escenas o episodios, un recurso que presenta una fragmentación de los acontecimientos narrados. No obstante, la unidad de la obra no se ve alterada, ya que para dar unidad a estos episodios, García Márquez hace uso de algunos recursos bastante cinematográficos. Uno de estos es la narración simultánea, la cual le permite crear una configuración global del espacio desde el inicio de la novela con la muerte de Pastor a manos de César Montero, evento que causa conmoción en todo el pueblo y que une estas primeras escenas por medio del uso de sonidos en común. Primero se presenta al padre Ángel haciendo sonar las campanas, luego yo arriba el ruido visceral del complicado engranaje mecánico y enseguida soplas, profundas, las cinco campanadas de las cinco dentro de su vientre, sonido que luego despierta César Montero. Entonces despertó, en ese momento sonaba el segundo toque para la misa, quien con el disparo que le propina Pastor despierta al alcalde siguiendo la consecuencia. Cuando oyó el disparo despertó de un salto y agarró el cinturón de cartucheras con el rebote. Es de este modo como García Márquez otorga unidad espacial a los acontecimientos de su novela y va construyendo la imagen del pueblo. Vale la pena señalar lo poco convencional de esta forma de presentar y construir el espacio, ya que parece alejarse de las formas tradicionales de presentar el lugar, los acontecimientos. Pero este no es el único recurso cinematográfico de la novela. Si bien la novela está dividida en escenas, estas pueden ser divididas en planos y por medio de estos García Márquez se permite seleccionar y dar importancia a algunas de las acciones, resaltando así cada uno de los gestos de sus personajes. Aspecto interesante ya que nos recuerda el extracto que veíamos en su comentario sobre Humberto D, en el cual señalaba que la película daba la importancia de un acontecimiento decisivo a cada segundo como lo hace la vida misma. Un ejemplo de esto es la escena de la muerte de Pastor. Como se puede ver en pantalla, la división de los planos se puede hacer fácilmente. Pastor apareció en el pano de la puerta desatornillando la boquilla del clan y de otro. Era un muchacho magro, recto, con un bozo incipiente alineado con tijeras. Cuando vio a César Montero con los tacones afirmándose en el piso de tierra y la escopeta a la altura del cinturón y encañonando contra él, Pastor abrió la boca, pero no dijo nada. Se puso pálido y sonrió. César Montero apretó primero los tacones contra el suelo, después la culata con el codo contra la cadera, después apretó los dientes y al mismo tiempo el gatillo. Como se puede ver, cada movimiento es resaltado y en el momento en el que César Montero se encuentra con Pastor, da la impresión de que la cámara cambiara de posición entre estos dos personajes, mostrando el primer plano que captura los gestos de cada uno. La descripción de esta escena resulta particular ya que nos recuerda a las clásicas escenas de asesinatos en los filmes noirs americanos, que como se puede ver también, busca capturar los gestos de la víctima frente a la sorpresa de su asesinato. Sumado a esto, los primeros planos también son utilizados en la novela con la finalidad de mostrar los espacios en donde están sus personajes. Como se puede ver en este ejemplo, masticaba concienzudamente, triturando con sus muelas taponadas de plata hasta el último grano, pero con los labios apretados. Mientras lo hacía, soltaba el tenedor y el cuchillo en los bordes del plato y examinaba la habitación con una mirada continua y perfectamente consciente. Frente a él, estaba el armario con los voluminosos libros del archivo parroquial, en el rincón de una mecedora de mimbre de espaldar alto, con un cojín cocido a la altura de la cabeza. Detrás del mecedor había un cáncer con un crucifijo, colgado junto a un calendario de propaganda de un jarabe para las dos. Al otro lado del cáncer estaba el dormitorio. La narración luego de mencionar la mirada del padre ángel sobre la habitación pasa mostrándola, emulando así la vista del padre ángel. Lo interesante y lo común que es esta convención en el cine, por ejemplo esta escena de ladrón de bicicletas, en donde vemos como la cámara cambia a medida que la vista de cada personaje se posa sobre el otro. Estos son algunos de los recursos narrativos en la novela que nos permiten relacionarla con el cine, y que en el momento de la lectura nos dan la sensación de estar en contacto con ese otro arte, remitiéndonos algunas formas de significación convencionales del cine en la época de García Márquez. Dicho esto, paso ahora a abordar un aspecto en común entre el cine y la literatura, y cuál es el uso de la imagen como forma de significación, aspecto evidente en el cine, pero que en la literatura se presenta de manera más compleja al presentar a la imagen a través de la palabra. Por estas razones es importante tener presente el término imagen-texto de Mitchell, ya que con este me permite aclarar que todas las representaciones visuales o verbales se construyen en una combinación entre la imagen y el texto en cierta medida. Además, me permite abordar la novela La Mala Hora como un texto que tiende hacia la imagen, que se apropia de las formas de significación de ésta y la reproduce por medio de lo verbal. En El Olor de la Guayaba, conversaciones con Gabriel García Márquez, Pino Juleyo pregunta a García Márquez sobre los recursos útiles que puede aprender un escritor del cine, a lo que García Márquez responde, abro comillas. En mi caso, el cine ha sido una ventaja y una limitación, me enseñó, sí, a ver en imágenes, pero al mismo tiempo compruebo ahora que en todos mis libros anteriores a Cien Años de Soledad hay un inmoderado afán de visualización de los personajes y las escenas, y hasta una obsesión por indicar los puntos de vista y encuadres. Más allá del provecho que haya significado el uso de la imagen para García Márquez, lo que quiero resaltar con esta cita es la conciencia que él tenía con respecto a la imagen como forma de representación. Volviendo a La Mala Hora, otro de los aspectos interesantes de la novela es el uso similar que hace con la imagen en comparación con el cine. En la novela, el narrador en tercera persona, impersonal, produce el efecto de una cámara cinematográfica por lo poco que se entromete en la narración. Sumado a esto, los narrados presentados sin ningún adorno, de la manera más simple. Un poco similar a las imágenes con las que funciona el cine, en las cuales se presentan objetos que aparentemente no son más que esto, pero que pueden adquirir un significado secundario a lo largo del desarrollo de la película. Para entender mejor esto, vale la pena tener en cuenta algunos conceptos de Yuri Lodman. En la introducción a la estética y simétrica del cine, los más proponidos tipos de signos por medio de los cuales se construye un lenguaje. Primero, los signos convencionales, que como su nombre lo indica, son aquellos cuyo significado por medio de una convención. Y segundo, los signos figurativos o íconos, es decir, aquellos que de manera implícita recogen la imagen única y natural del significado. Lodman señala que estos dos tipos de signos poseen características complementarias. Los signos convencionales están adaptados para formar el relato, el texto narrativo, mientras que los íconos se limitan a denominarlo. Lo que encontramos en la mala obra es un uso bastante parecido de estos dos tipos de signos al que se da en el cine. Por ejemplo, uno de los temas principales de la novela es la corrupción que están sufriendo los valores y la moral católica que defiende el padre Ángel. Y aunque nunca se menciona explícitamente, García Márquez se las arregla para simbolizar esta corrupción por medio de la repetición de la imagen de la plaga de ratones que está invadiendo la iglesia a lo largo de la novela. De este modo, los ratones que aparecen a lo largo de la novela adquieren su significación simbólica de manera parecida a como lo hacen las imágenes en el cine, es decir, por medio de la repetición. Esta forma de significar nuevamente aleja a la novela de las formas de narración tradicionales. Incluso la acerca a una de las películas convirtadas por García Márquez, titulada El salario del miedo. Película que se desarrolla también en un pueblo caribeño y presenta un ambiente de corrupción económica por parte de una compañía petrolera estadounidense. Lo interesante es cómo la película desde el inicio sugiere la corrupción por medio de la imagen de unas cucarachas. Es de este modo como García Márquez crea metáforas en su narración. El carácter connotativo está dado por la repetición de motivos a lo largo de la novela y no porque se ha señalado de una manera directa. Aparte de esta película, otra de las resonancias que producen las imágenes en la novela es Rashomon de Akira Kurosawa. La aparición de la lluvia en las dos obras y el carácter simbólico que ésta adquiere permite hacer la comparación entre las dos. En la mala obra a lo largo de la narración, el pueblo se ve asediado por la lluvia, que incluso llega a causar desplazamientos en la población. Como se puede apreciar en las citas, la aparición de la lluvia constante en la novela simbolizando los varios estados por los que el pueblo está pasando. Sin embargo, vale la pena aclarar que esta lluvia se relaciona sobre todo con la devastación, con lo incontrolable y no con una lluvia de prosperidad. Esto se ve claramente con la inundación que sufre la gente de los barrios bajos en la novela cuando se desborda el río y los lleva a refugiarse en las tierras del alcalde. Estos dos ejemplos resultan interesantes porque dejan ver la elección del uso de la metáfora, no desde una manera verbal sino desde el uso de la imagen. Como señalaba anteriormente, el narrador en esta novela tiende a entrometerse lo menos posible. Además, el igual con el que narra es sobrio, libre de cualquier figura retórica, reforzando así ese alejamiento de las formas de significación verbales que he venido señalando y acercándolo más hacia el uso de la imagen. Para concluir, como se ha podido observar, la novela La Malabora de Gabriel García Márquez se relaciona con las formas de significación de algunas películas de la década de los 50, principalmente en su estructura formal. El manejo que hace la novela del tiempo y los recursos de los que se vale para otorgar unidad al espacio, la alejan de los modos tradicionales de narrar en la literatura y la acercan más hacia los cinematográficos. Sumado a esto, la tendencia a construir la narración en sucesiones de planos y escenas y el uso del carácter connotativo de la imagen, permiten entender esta novela más allá de su carácter puramente verbal, convirtiéndose así en ejemplo de la estrecha relación que imagen y texto mantiene constantemente en las formas de representación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora, la poca voz es Patricia, la profesora Simonson, que nos va a hablar de una vanita sin movimiento, panorama, llorana y pintura barroca en la Casa de los Ciertos Tejados, de su Nathaniel Hoffman. Y seguramente en este caso, this is someone that doesn't need introduction, still, she gets her introduction. Patricia Simonson es magister en traducción y etimística comparada y doctora en literatura norteamericana de la Universidad de París III, Sorbona Nueva. Ha sido profesora en la Universidad de París III, de los Andes y del Externado. Es actualmente profesora asociada de tiempo completo del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional. Y sus campos de docencia e investigación son la literatura norteamericana y europea, la literatura comparada, en especial los diálogos interartísticos y la teoría interárea, semiótica y teoría de la recepción. Ha publicado artículos críticos en revistas académicas franceses y colombianas y traducciones entre el francés, el inglés y el español. Fue editora y coautora del libro de ensayos en literatura comparada Variaciones, seis ensayos de literatura comparada, que fue publicada en el 2011 por la Universidad Nacional. Actualmente coordina el grupo de investigación contrapuntos, investigaciones en literatura comparada. Lo que sea es Simonson. Esa mirada me da miedo. Voy a empezar diciendo dos cositas sobre este trabajo. Uno que es la continuación de un trabajo anterior. Hice una comunicación hace varios años, ahora sobre la Casa de los Siete Tejados y el papel de la pintura, entre otras cosas de la naturaleza muerta y cuando lo hubiera hecho, después de escribir el artículo a partir de esa comunicación me di cuenta de que había que alfiar a la mitad del trabajo. Es decir, empecé a darme cuenta de todos los vacíos que había en ese trabajo y quise terminarlo. Entonces, por ese antojo, de cierta forma, hago esto. Hoy, por motivos que creo que entenderán, el resultado ahora es un poquito todavía half-baked, como diríamos en inglés, un poquito inacabado. Pero voy a hacer trampa aquí, aprovechar el multiculturalismo y multilingüismo. Vamos a decir más que half-baked, mi cuy en francés, que la palabra mi cuy en francés, que significa semánticamente exactamente el mismo, tiene connotaciones totalmente distintas porque half-baked es peyorativo y mi cuy designa una pequeña torta de chocolate especialmente deliciosa porque está medio cocida y todo el corazón está sin cocinar y todo jugoso y tierno. Entonces, bueno, vamos a esperar que eso es lo que tenga para ofrecerle hoy y no lo otro es. Entonces, bueno, la ponencia quiere abordar en realidad el papel clave del arte visual en la narrativa de Hawthorne, que es un papel que aparece en sus obras más tempranas y el papel particular de ciertos géneros de arte visual. Obviamente encontramos la pintura en muchas partes en Hawthorne y en particular en esta novela de 1851, La casa de los siete tejados, pero lo interesante acá es que lo encontramos como iligado en diálogo con otros géneros más populares que están a menudo en la frontera. Pues eso ocurre en todas partes en Hawthorne, donde he hecho ese encuentro, digamos, de formas un poco cultas con géneros visuales que están en la frontera con las artes performativas. Encontramos referencias en todas partes al teatro, a la mascarada, a Jacobina, al mimo, al cuadro viviente, pero aquí en particular hay una presencia de formas que están en la frontera también del arte culto y del arte callejero. En esta ponencia quiero mirar un poco más de cerca el papel justamente del encuentro entre un arte visual alto, oculto, que sería la vanitas, la pintura barroca, en particular la vanitas, en la primera parte del trabajo había mirado más a la altura de esa muerta, pero aquí quiero concentrarme más en la forma específica de la vanitas. Y otros géneros visuales que eran muy apetecidos en la época del autor, que son el panorama y el diorama. Bueno, ahí también está entre líneas también formas como el teatro de sombras, como la caja, la cámara oscura, que era una forma de entretenimiento en realidad. Es decir, lo interesante en Hawthorne es su afección, su cariño y su interés por formas de arte visual que apenas son arte, es decir, están ahí entre el arte y la diversión y el entretenimiento de feria en realidad. Y él está muy interesado en esas formas que a menudo le sirven como para construir una especie de modelo de artista que es su propio alter ego, de cierta forma. Y en este caso de esta novela encontramos que esa hibridación de géneros se puede leer como un medio que el autor utiliza para poner en escena también una fusión lúdica de géneros narrativos. Hay una analogía aquí entre el género visual y el género narrativo. En este caso está haciendo encontrarse y está está utilizando, digamos, formas como el diorama y el panorama, ahorita hablaremos más de qué consisten esas formas, para dinamizar y para volver, digamos, popular la forma de la vanitas barroca. Al mismo tiempo está utilizando ese diálogo entre géneros para poner a dialogar la novela gótica y realista, el Kunstmärchen romántico con el cuento fantástico y con el sermón puritano. Es decir, está haciendo un juego aquí bastante, 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 ¿cómo decirlo en español? Bastante cocán, bastante pícaro. Está siendo bastante pícaro acá porque está transformando el sermón puritano en el discurso del showman de feria, en realidad. No vamos a poder abordar todos los aspectos de la explicación. Yo quería en realidad mirar muy de cerca dos capítulos de la novela, el capítulo 18 y el capítulo 19. Primero que se llama el gobernador Pinchon, que es una especie de vanitas verbal, y el segundo que se llama Alice's Posees, que es como la segunda parte de un lítico. No estoy segura de que tengamos tiempo de mirarnos realmente muy de cerca. Voy a concentrarme principalmente en el gobernador Pinchon, y si veo que tenemos tiempo, podemos hablar un poco del segundo capítulo. Porque en realidad hay una especie de dítico visual acá, porque hay una especie de diorama nocturno que se despliega al interior de la casa alrededor de un cadáver, básicamente el cadáver de Geoffrey Pinchon. Y hay un diorama diurno en el capítulo siguiente que se despliega al exterior de la casa. Hay una especie de cambio de perspectiva, pero que sigue centrado en el cadáver del juez, en realidad. Es decir, en el centro de esos dos capítulos sigue esa especie de cadáver que organiza el discurso. Pero bueno, quiero principalmente empezar mirando en un primer momento. Yo soy nomada para presentaciones PowerPoint, entonces veremos imágenes, pero lo demás va a ser puramente verbal. En un primer momento quiero hablar un poco de la importancia de la vanitas en esa novela, de por qué está allá, de cómo se manifiesta. Es una novela que es una especie de novela gótica moderna que utiliza, digamos, muchos de los elementos de la novela gótica, la maldición familiar, los fantasmas. Pero digamos que agrega una cosa que suena más a la tradición puritana, que parece que acerca la novela en realidad a ciertas temáticas que son temáticas del barroco, temáticas del sermón puritano del siglo XVII en realidad, porque uno se da cuenta de la omnipresencia en realidad de la muerte a través de la novela y no sólo de la muerte como tema o como atracción, sino de muertos. La novela está enmarcada entre dos muertes que son casi imágenes especulares la una de la otra, porque en el primer capítulo muere el ancestro puritano de la casa Pynchon, de la familia, y está ahí sentado en su sillón ancestral, también en el centro de la imagen, organizando y transformando y criticando toda la escena de banquete con la cual empieza la novela. Y en los últimos capítulos, uno de sus descendientes, el juez Geoffrey Pynchon, también muere en la casa, en el mismo sillón donde ha muerto el anterior. Geoffrey Pynchon ha sido descrito como una especie de reencarnación del anterior. Entonces, él muere en el capítulo XVII, y entre el XVII y el XX, toda la narración gira en realidad que esté en la casa, que esté fuera de la casa. Los primos Hepzibah y Clifford huyen de la casa y del cadáver y se van en tren, pero todavía está, ese cuerpo viaja con ellos. Entonces, en realidad, en ese sentido, estamos muy cerca un poco de esa traición de poner un muerto en los banquetes, una traición egipcia. Entonces, digamos, para mirar un poco más de cerca el capítulo XVIII, creo que necesitamos mirar ciertas citas. En ese capítulo, Hawthorne realmente utiliza muchos elementos de la cita, de cierta forma, voluntariamente, es bastante claro, imágenes, imágenes que no remiten a, oh, oh, perdón, 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 estoy en la otra urnas y pompas de aquí, estamos, listo. Él cita una cantidad de imágenes que no remiten justamente a la vanitas, a la imagen de la vanitas. Pues, debería, perdón, antes de mirar el texto, sería bueno echar una mirada. Bueno, uno de los puntos débiles de esta ponencia es la historia del arte, lastimosamente. Pero, bueno, la vanitas es un género que surge más o menos al mismo tiempo que la naturaleza muerta. El auge es más o menos siglo XVII, aquí tengo la historia del arte al lado, que ojalá nos ayude al final con más información. Tiene que ver, de cierta forma, con cierto cambio, porque, bueno, la naturaleza muerta es algo que se diferencia del paisaje, de la pintura histórica, de la pintura mitológica, aparentemente tiene que ver con el auge de la burguesía, con cierta, del capitalismo. Pero, al mismo tiempo, curiosamente, hay dos géneros. Hay un género que es naturaleza muerta, bodegón, que son a menudo mesas con comida, con fruta. Y está la vanitas, que es un género más explícitamente religioso. Y la vanitas tradicional, pues, es la calavera rodeada de los símbolos de la mortalidad, digamos, la vela que acaba de apagarse, la copa caída, el arma como símbolo, digamos, del poder terrenal. Debo decir que no sé muy bien qué representan sus instrumentos de música. Y el placer. Ah, sí, los placeres mundanos, claro, tienes toda la razón. Hay otros aquí que nos ponen también. Otro que amo, que me gusta mucho, que es un nombre francés, David Balli, pero no era flamenco, una vanitas, en realidad se llama autorretrato con vanitas. A menudo las vanitas implicaban un autorretrato. Y lo que uno encuentra también es que las naturalezas muertas a menudo comparten temas con las vanitas. Es decir, la calavera no está, pero sí están las flores, está la... porque las flores obviamente simbolizan también la fragilidad de la vida. La copa caída es un tema muy recurrente. La calavera, obviamente. Aquí el reloj de arena. A veces es un reloj normal, un verdadero reloj, a veces es un reloj de arena. Las burbujas, las copas de jabón, que simbolizan, digamos, las joyas también. Digamos que las vanitas, otra vez vela, siempre pone en escena los símbolos de la prosperidad, de la riqueza, del placer mundano, y los muestra como cosas que están destinadas, digamos, a morir. Porque también aquí tenemos un bodegón, que supuestamente no es una vanitas. Y sin embargo, aquí tenemos también en común los símbolos, la flor, insectos que tienden a simbolizar la mortalidad también. A menudo, bueno, no tengo una colección muy muy grande aquí de bodegones, pero digamos que a menudo uno encuentra o moscas o mariposas. La mariposa siendo un símbolo cristiano de la inmortalidad del alma, porque la mariposa es una oruga, la oruga sale y pues eso es el alma que se va. Y el ratón, el ratón que es un símbolo muy bonito también de la fragilidad de la vida, porque el ratón es lo que roe hasta las montañas, son devoradas por los ratones. Eso es obviamente materialmente imposible, pero simbólicamente sí funciona muy bien. Y entonces lo interesante es que Hawthorne está en ese capítulo 18, mucho más, de manera más concentrada que en otras partes de la novela, él está deliberadamente acumulando de cierta forma, no puedo darle sino pequeños pasajes, porque todo el capítulo está muy cargado, muy concentrado, hay incluso casi un fenómeno de refranes, de repeticiones. Pero eso es como el segundo párrafo del capítulo, en el cual, un capítulo enteramente centrado en el cadáver. Es decir, es un capítulo muy raro que una novela, porque la novela es una novela narrativa, pues hay acción, hay personajes, y todo el capítulo 18 nos muestra el cadáver del juez. Y hay una narración bastante curiosa que aparece muy entre líneas a veces en otras partes de la novela, pero en el 18 está completamente, el narrador está en primer plano, y es completamente una narración activa, digamos. No hay casi acción, sino que se nos está describiendo el cadáver, se nos describe el cuarto, se nos describe el cambio de luces alrededor de ese cadáver. Entonces, bueno, aquí tengo un pequeño párrafo de ejemplo. El juez lleva mucho tiempo sin cambiar de posición. No ha movido ni pies ni manos, ni ha apartado la mirada, y un ápice del mismo rincón de la habitación, desde que los pasos de Hexiba y Clifford crujeron por el pasillo y la puerta de la calle se cerró con cuidado tras ellos. Sostiene el reloj en la mano izquierda, pero lo agarra de un modo que impide ver su esfera. ¿Qué estado meditativo más profundo? O en el caso de que esté dormido, ¿qué descanso más silencioso como el de un infante? ¿Y qué región gástrica más sana, ya que su sueño no se ve en absoluto alterado con ningún sobresalto, retortijón, temblor, palabras murmuradas en sueños, toque de trompeta del órgano nasal, ni la menor irregularidad de la respiración? Uno tiene que contener la suya para comprobar si él respira. Es del todo inaudible si oye el tic-tac del reloj, pero no el aviento del juez. Sin duda se trata de un olor muy refrescante. Eso ni siquiera es el final, el párrafo sigue. Y de hecho, Juan Juan recibió bastantes críticas después. Hubo gente que no aguantó ese capítulo, porque tenemos aquí un fenómeno muy curioso, porque es una especie de éxfasis, pero dinámica. Es decir, hay un narrador que nos está poniendo presente esta imagen visual del cadáver del juez. Sigue hablando del hecho de que tiene los ojos abiertos. Es un narrador también al mismo tiempo muy sarcástico, bastante ácido, de cierta forma. Y notamos acá la presencia del reloj. Lo interesante es que ese reloj va a reaparecer. Es decir, aquí está el reloj, en este primer párrafo. En la página siguiente, también no recuerdan que tiene el reloj en la mano. Es decir, cada rato el narrador no recuerda el reloj. Entonces, pero juez, si ya han pasado dos horas, estás aquí desde hace dos horas, baja la mirada y compruébalo. El juez no quiere molestarse en inclinar la cabeza, ni en subir la mano, para que el fiel reloj entre en su campo de visión. De pronto es como si el tiempo se hubiera convertido en una cuestión sin ninguna importancia para él. Dos páginas después, vuelven a recordarnos el reloj. Pero te lo ruego, pues, pincho, mira el reloj. ¿Qué? Que no te digas ni a echarle un rápido vistazo. Y dos páginas después, otra vez, el reloj. Es decir, el narrador constantemente nos recuerda ese reloj en la mano del juez. Vamos a ver también después que, al final, digamos, del capítulo, miremos ese pasaje del final. Porque lo interesante acá es que tenemos esas referencias que son explícitas al género visual de la vanitas. Y tenemos también un narrador que se pone al final del capítulo en el papel del predicador puritano. Es decir, que la vanitas barroca es un género visual que es como el análogo, el correlato visual del sermón puritano o protestante o de la contrarreforma. Y ese sermón, de cierta forma, es el correlato verbal de la vanitas. Es decir, aquí no hay un fenómeno de traducción o de transposición. Son dos géneros que se complementan, que son gemelos, de cierta forma. Entonces, hacia el final, ah, se me olvidaba que hay un momento también en que menciona que hay un ratón. Hay un ratón que está parado ahí al lado del pie del juez Pinchón y que está mirándolo y está intentando decidir si empieza un viaje de exploración por el cuerpo, pero aparece un gato y se va corriendo. Entonces, después de ese largo capítulo en que se nos ha mostrado constantemente ese cuerpo, el narrador se transforma explícitamente en una especie de predicador puritano y se pone a hablar obviamente con esa duplicidad de los predicadores que hablan a un objeto que no es en realidad el interlocutor porque ese objeto sirve para dirigirse al público. Levántate, Pinchón, la luz de la mañana brilla entre las hojas y pese a ser hermosa y sagrada, no evita iluminar tu cara. Levántate, hipócrita, sutil, inmundano, egoísta, de corazón de hierro y decide si vas a seguir siendo hipócrita, sutil, inmundano, egoísta y de corazón de hierro o si vas a arrancar esos pecados de tu ser, aunque los lleves en la sangre. El vengador pende sobre ti. Levántate antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué? ¿Qué pidiéndotelo así te mueves? No, no te inmundas de lo más mínimo. Y ahora vemos una mosca, una de las típicas que siempre hay en la casa sombando en los cristales de las ventanas que ha olido a nuestro gobernador, Pinchón y se posa en su frente después en su barbilla y, santo cielo, ahora está subiendo por el puente de la nariz hacia los ojos abiertos de par en par del aspirante a gobernador. ¿Es que no puedes espantar a la mosca? Tan alentargado estás. Y tú que tenías tantas cosas que hacer ayer, antes tan poderoso y ahora tan débil, mira, ¿quién hay que quitarte una mosca de en sí? Pues, en ese caso ya no queremos saber nada de ti. Pues eso nos, no sé qué, se hicieron mis cuadros. Aquí les doy unos ejemplos más, pues este es otra vez pompas de jabón. Este es un cuadro que se llama Alegoría de Carlos I de Inglaterra y de Enriqueta de Francia en una naturaleza muerta vanitaz. Ahí es como, no sé, es como la torta de chocolate con arequipe encima y brevas o algo así. Le han metido absolutamente de todo. Aquí obviamente tenemos la calavera, tenemos el globo terrestre símbolo de poder, tenemos la vela caída, tenemos las telas ricas que también simbolizan poder, el coral. Y tenemos los retratos de los dos y las pompas de jabón que significan también la fragilidad de la vida. Carlos I de Inglaterra, pues su función en Alegoría de la Fragilidad del Mundo es porque Carlos le cortaron la cabeza, digamos, sus sujetos le cortaron la cabeza y su esposa murió joven en el parto. Bueno, uno o más, tal vez, rápidamente. ¿Ya se me tiene? Ya se me tiene. Ah, ok. Entonces voy a concluir, me das cinco minutos más. Bueno, pero tenemos un poquito. No, sí, claro. Sí, sí, lo siento. ¿Los otros? Sí, 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 está vengándose y tiene toda la razón. Bueno, de todos modos, entonces, lo interesante acá, y voy a intentar recortar un poquito porque de todos modos esto es un working process, es que tenemos esa dimensión del capítulo, pero el segundo movimiento justamente de mi reflexión era que tanto la vanitas como el sermón puritano están siendo hibridados, están siendo casi, podríamos decir, están siendo subvertidos de cierta forma por otro género, tanto verbal como visual, es decir, dos géneros más, que son justamente las, me tengo un problema acá con los textos, no sé qué, bueno, que son el panorama y el diorama, principalmente el diorama en realidad, y el discurso del showman justamente, de la persona que presentaba el diorama en las ferias o en los edificios donde se presentaba, que terminan como injertados en ese discurso visual culto de la vanitas y en ese discurso verbal culto, muy culto, muy prestigioso, muy poderoso en esa época que era el sermón puritano, porque lo otro que ocurre, bueno, el panorama y el diorama son géneros que surgen de la fotografía inventada por Gaguer, el diorama es inventado hacia 1822, y también pues el panorama era un intento, digamos, de hacer viajar a la gente que no podía viajar, eran cuadros muy, muy largos que generalmente se ponían muros en edificios circulares y la gente los visitaba y no eran obras de museo, no eran obras cultas, cualquiera iba y a veces los criticaban por ser demasiado populares, y entonces el público entraba y se situaba en el centro y se tenía la vaga ilusión de estar en el mismo paisamen. El diorama es una extensión de ese género, un mejoramiento de cierta forma, estamos realmente en los primeros tiempos que llevan al cine, es decir, eso es la arqueología del cine de cierta forma, y entonces el diorama utiliza esos cuadros, pero los hacen más finos y ponen luces detrás, introducen efectos de sonido, banda sonora de cierta forma, y un narrador, es decir, un personaje que cuenta, digamos, y típicamente el diorama intentaba reproducir el cambio de estaciones o el cambio de luces de la mañana hacia la noche, a veces eran escenas callejeras de ciertos lugares, digamos, que tenían un interés histórico o turístico de cierta forma, y lo que yo estoy planteando es que ese capítulo 18, y algo parecido pasa con el 19 que no tenemos tiempo de mirar, pero funciona como un diorama, es decir, tanto como utiliza el discurso del predicador puritano, utiliza el discurso del narrador, del diorama, y aquí tenemos un muy pequeño ejemplo, pero todo el capítulo justamente nos muestra el paso del día a la noche y de la noche al claro de luna y al amanecer alrededor del cadáver del juez. Un pequeño ejemplo, digamos, interrumpe su descripción, a la vez descripción del juez, el capítulo se llama El gobernador Pinchón porque el juez estaba a punto de ser nombrado candidato a gobernador por su partido político, entonces todo el capítulo también dice mira, todo ese poder y ese dinero y por qué no te levantas y no te ocupas de tus asuntos. Y entonces, interrumpe entonces ese discurso, de hecho es bien interesante porque la frase anterior a ese, no lo incluí acá, es justamente el del predicador, dice, te levantarás temprano, mañana, 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 nosotros que estamos vivos nos podremos levantar temprano, mañana, para quien haya muerto hoy, mañana será el día de su resurrección. Aquí está el puritano y súbitamente aparece el diorama. Mientras, el crepúsculo va oscureciendo los rincones de la habitación, las sombras de los altos muebles se hacen más intensas, las sombras, perdón, de los altos muebles se hacen más intensas y al principio se vuelven más definidas. Después se extienden más y pierden su nitidez de forma en medio de la marea oscura y gris de inconsciencia, por decirlo, que se desliza lentamente sobre los diversos objetos y la figura humana que está sentada en el centro de ellos. Bueno, no voy a leerlo todo porque ya se nos acabó el tiempo, pero es como si se hubiera esparcido otro puñado doble de oscuridad por el aire. Todas las matices de la luz están siendo descritos y más tarde, otra vez se nos menciona el reloj, y más abajo aparece la banda sonora. Pero escuchen, esa ráfaga de brisa ha soplado más fuerte, tiene un tono distinto a ese tan monótono y lóbrego que ha estado lamentándose y sumiendo a la humanidad en una batida compasión en los últimos cinco días. El viento ha cambiado de dirección y enseguida empiezan a decir ¡Ah, la invisibilidad se va a remediar porque empieza a aparecer la luna! Es decir, todos los cambios de luz están reproducidos acá y en un momento dado también va a haber una especie de minicuento fantástico.